Mi nombre es Belén y voy a la Escuela Rosenda Quiroga y estoy muy feliz de tener mi tabla para estudiar. Hola, mi nombre es Guadalupe y estoy muy contenta de tener a tabla. Voy a ver YouTube, voy a jugar, voy a ver fotos, sacar, divertirme. Es mi primera tabla y estoy muy contenta por tenerla. Gracias por la tabla de Adolfo y de Alberto. A los dos les mando saludos. Estoy muy contenta por tener la tabla porque así voy a hacer las tareas con mis compañeros. Y estoy ansiosa por usarla. Gracias por ver el video.